Vamos con lo ocurrido en el Canjún 86 entre pioneros de Canjún y el conjunto de aguagateros de Peribán Un partido realmente disputado y que se abriría hasta el minuto 43 después de esta jugada por la izquierda Servicio a segundo post en donde vendría el recentro y después la aparición de Edgar Tonatiuh Hernández Para el minuto 43 poner las cosas 1 por 0 en favor del conjunto de pioneros que estaba haciendo un buen partido Hasta esos instantes con esta buena asociación por la zona de la izquierda que terminaría con el gol de Hernández Quien por cierto y cheque usted nada más la imagen fue quien arranca la jugada Quien toca para la zona de la izquierda y después acompaña muy bien para marcar el 1 por 0 Después por supuesto que vendría la respuesta prácticamente a los dos minutos por parte de aguagateros Si es que al 45 antes de irnos al descanso vendría quien sino el señor Alan Cota con otro gol para el conjunto michoacano Levantándose de esta manera en el área de los pioneros para poner el 1 por 1 en esos momentos Vemos aquí la repetición de la jugada parecía que controlaba la defensa de Cancún Después de un servicio por la zona de la izquierda de parte de aguagateros que le da la vuelta a la pelota Viene con este servicio desde la derecha y ahí aparecía Cota para poner el 1 por 1 en este partido Así nos iríamos al descanso y así terminaría el partido con empate entre pioneros y aguagateros Vaya tendencia y resultados que está teniendo Inter Playa del Carmen en esta segunda vuelta de la temporada Esto es el estadio Mario Villanueva Madrid El conjunto del corazón de la Riviera Maya recibía a los petroleros de Salamanca con una crisis de resultados Cuando vemos aquí las acciones Inter Playa lo intentó, lo estaba buscando con este disparo Y buena atajada del guardameta de los petroleros Sin embargo ya en los instantes del segundo tiempo al 55 Vino esta jugada, gran centro, mala salida del arquero Queda la pelota y simplemente le empuja al fondo de las redes Juan Iván Alvarado Vean lo que hace primero el colombiano, le da toda la vuelta a la glorieta Alza la mirada, el defensa no le llega, saca el centro, mala el portero Y la pelota ahí queda simplemente para empujarla Con esto Petroleros de Salamanca le pegó a Inter Playa del Carmen Que no ha ganado en esta segunda vuelta de la temporada En el estadio héroe de Nacosari, el conjunto de Cimarrones de Sonora Recibió al escuadra de Coras FC Un equipo de Coras que arrancaba este partido sorprendiendo Y sorprendiendo de gran manera Porque al minuto 21 ya lo ganaba el conjunto visitante Con este tremendo zapatazo de parte de Ignacio Muñoz Que vencía sin mayores dificultades al arquero Julio César Valenzuela Vemos aquí la repetición jugada por la zona de la derecha Vendría sin llegar a la línea de fondo Esa diagonal hacia atrás Y prácticamente entrando al área Muñoz encontraba el balón Y lo mandaba a guardar para el 1 por 0 Pero vendría la reacción por parte de Cimarrones Que en casa suele ser un equipo realmente fuerte Y al 30 José Ricardo Meléndez estaría poniendo el 1 por 1 Para los de Sonora en una muy buena jugada Que comenzó por la derecha Poco a poco se fue cargando por el centro Y en este toque filtrado aparecería Meléndez Para poner el 1 por 1 Y su primer gol del partido Porque al 66 otra vez Meléndez aprovechando Una jugada ahí en el corazón del área Del conjunto de Coras Vendría el servicio para el área chica prácticamente Y aparecía José Ricardo Para darle la vuelta al marcador Al 66 ya lo estaba ganando El equipo de Cimarrones Que en casa estaba manifestando Su poderío ante un Coras Que si bien había arrancado De gran manera el partido Que estaba presentándose con buenas sensaciones En el héroe de Nakosari Le estaban dando la vuelta en el marcador Y todavía vendría mucho más para el equipo local Porque al 73 nuevamente por la zona de la derecha Entraban al área Y vean nada más el recurso Entre recurso y lujo por parte de Julio César Ruiz Quien estaba de taquito mandando guardar ese balón Ahí vemos la repetición Como se desarrolla la jugada después Como llega el equipo de Cimarrones Prácticamente a línea de fondo Y aparecía así Ruiz al 73 Para el 3 por 1 definitivo Buena victoria para el equipo de Cimarrones En casa ante Coras Emociones al límite en el estadio Francisco Zarco Los alacranes de Durango recibieron la visita de Club de Fútbol Orgullo de Reynosa En esta jornada 25 de la temporada 23-24 El equipo de los alacranes más propositivo en ataque en el primer tiempo Porque esto es el minuto 9 Centro para Lozano Qué gran remate por supuesto de Adrián Lozano Una diagonal estupenda Y el testarazo firme Vamos a revivir la jugada Abren perfectamente por la banda de la derecha Viene el centro preciso en diagonal Y vaya cabezazo de Adrián Lozano Para marcar el 1 por 0 en la pizarra Esto ya es el segundo tiempo Al 71 vino esta jugada Centro por la derecha Le alcanza a rescatar el jugador de Durango Mala la salida del alquero Pega en el poste Y para adentro Pablo César Padilla le empujó Para el 2 por 0 Al 71 se hizo bolas La defensiva de orgullo de Reynosa Mala salida por supuesto del portero José Eduardo Fernández Que ahí lo vemos Le ganan el cabezazo Pega en el poste Y bueno Ahí la suerte de cualquier jugador Ahí estaba Padilla para meterla al fondo de las redes Sin embargo Reynosa reaccionaría Y reaccionaría de manera estupenda Aquí el 2 por 1 para descontar de Daniel Elizondo Al 97 Estroyera Tiempo de compensación Como se equivoca el arquero Una mala pero muy mala salida Y le queda Elizondo Para el 2 por 1 Vendría tiempo agregado Minuto 99 Centro al corazón del área El remate de José Arana Sí Orgullo de Reynosa Lo estaba empatando en tiempo de compensación Esto ya era el minuto 99 Y como le queda la pelota Arana Te echa toda la defensa Para el 2 por 2 Y bueno ya en la tanda de penales Para la disputa del punto extra Los alacranes de Durango resultaron un poquito más finos Y lo ganaron 4 por 2 Para rescatar dos puntos En casa Este es el estadio Los Pinos En donde el club atlético San Juan de Aragón Recibió a capitaleros de Chiapas Un conjunto chiapaneco Que venía de tener una buena actuación en casa Que necesitaba Ahora fuera del Víctor Manuel Reina Hacer algo importante Y a los 5 minutos Lo estaba consiguiendo Por conducto de Luis Fernando Hernández En esta jugada Por la zona de la derecha El arquero El arquero de San Juan de Aragón José Andrés Cuna Estaba dejando el balón Ahí en el área chica Y aparecería Hernández Para darle triunfo Un triunfo importante A la escuadra de cafetaleros Señoras y señores Esto es el estadio Municipal Hidalgo Allá en Zapopan, Jalisco Allá van Los halcones de Zapopan Recibiendo al Racing FC Porto Palmeiras Demostrando que el fútbol es Bastante, pero bastante lindo Porque las estadísticas Nos demuestran una vez más Que no juegan los partidos El equipo de los halcones Frente a todas las adversidades Ante los pronósticos Ante los favoritos Ante el líder del grupo 2 Y realmente sacaron La casta por el fútbol Primero vino este mal rechace Vuelven a centrar Y vean lo que hace Williams Bravo, ¿a dónde vas? ¿Y qué manera de prenderla? Del jugador Antonio Michel Martínez Al 84 Hizo este golazo Golazo auténticamente Golazo que vale 3 puntos de oro Para los halcones de Zapopan Que vuelven a respirar aire puro En la tabla Le pegaron al favorito Al monstruo morado Lo acabaron 1 por 0 Y nos demuestran que el Racing FC Porto Palmeiras También es un mortal En la competencia Vámonos ahora al Carlos Vega Villalba En donde los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas Recibieron a Club Calor Un equipo de Monclova Que si bien ha sido combativo Que si bien ha mostrado cosas interesantes En esta Serie A Después de lo que había sido Su trayectoria y su experiencia en la Serie B Quizá nos había faltado Su experiencia en la Serie B Quizá le había faltado Generar algunos resultados importantes Como el que conseguiría en el Carlos Vega Villalba Primero Este intento de parte de los locales Que se iba por un costado de la portería Defendida por Héctor Adrián Ordaz Y sería ya en la parte complementaria Cuando Jefferson Palacios Encontraría este balón dentro del área Y así con gran esfuerzo Lo mandaría al fondo de la portería Vemos una vez más la repetición El servicio por parte de Rincón La defensa y el portero Como que dudan en ir por esa pelota Y el que no duda es Palacios Quien pondría el 1 por 0 Para la victoria de visita del conjunto El Club Calor Vamos a revisar lo que sucedió En la unidad deportiva minera de Fresnillo Que buen partido en esta jornada 25 Duelo directo de filiales Duelo de poder a poder Entre dos clubes formativos Buscando siempre por supuesto La proyección de cada uno de sus jugadores Esto es el minuto 11 Se equivoca la defensa de los mineros Vean como la aprovecha perfectamente Heber Velázquez Para ser el 1 por 0 Cómplice la defensa de mineros Y también por supuesto El guardameta zacatecano Jesús García Se hicieron bolas La pelota no tenía nada Y ahí le dejaron por supuesto El regalito Al buen Eber Velázquez Correcaminos ya lo iba ganando Le picaron el orgullo A los mineros Porque al 32 Hacía el empate Saúl David Rodríguez Con este cabezazo Bonito centro por la banda de la derecha Y llega solo y su alma Para rematar Y hacer el 1 por 1 Parejan las trancas Y ahora si teníamos Buen partido En la unidad deportiva minera De Fresnillo Y el bombazo El golazo de Jair Martínez Al 38 Con esto estaba pegando El conjunto local Con esto le estaba dando La voltereta Vaya riflazo Que saca de pierna izquierda Para hacer el 2 por 1 Y darle la voltereta A la pizarra Esto ya es el minuto 76 Y así Saúl David Rodríguez Estaba haciendo El 3 por 1 Cabezazo certero Después de ese buen tiro De esquina Y los mineros Le dieron la vuelta Los mineros le ganaron 3 por 1 Al Correcaminos Vámonos ahora A uno de los grandes Resultados De la jornada Porque en el centro Vacacional Guaxtepec Ince El conjunto de Sporting Canani Recibió al club Deportivo Irapuato Irapuato que venía De empatar en casa El lunes premier Contra Interplaya del Carmen Quizás se había quedado Corto en cuestión De la contundencia Y por eso es que acá En Guaxtepec Se destaparon Y desde el minuto 35 Ya lo ganaban Con el primer gol De la tarde Para Adolfo Enrique Hernández Quien estaba así Marcando el 1 por 0 Se equivocaba El conjunto de Sporting Canani En la salida Recuperaba Irapuato Que daba este balón Por la zona De la izquierda Y vean nada más Que manera de Definir por parte De Hernández Quien ya marcaba Su segundo gol Así con una Paciencia Y una gran definición Por abajo Con parte interna Para vencer Al portero de Sporting Canani Héctor Daniel López Vemos una vez más Aquí la manera De definirle Parte de Adolfo Enrique Hernández Al que todavía Le faltaría Un gol Por anotar Y es que al 46 Prácticamente Empezando la segunda mitad Se encontraba Con este servicio Desde la zona De la izquierda Segundo poste Y pondría El 3 por 0 En favor Del conjunto De los freseros Vemos una vez más El desarrollo De la jugada El servicio Desde esta zona De la izquierda Por parte de Castañeda Y ahí aparecía Hernández Luego al 52 Jason Sosa De larga distancia Sorprendía A todos Allá en el centro Vacacional Wax Tepec Ims Vemos aquí la repetición Como no se lo piensa Y con pierna izquierda Pondría el 4 por 0 Ya era una goleada De parte De Irapuato Que además Estaba llevando Un punto extra Pero faltaba El quinto La manita De parte de Jorge Francisco Lumbreras Al 89 Así de esta manera Se estaría decretando Ya la goleada Para el conjunto De Irapuato Que estaba dando Una gran exhibición En su visita Al Sporting Canami Preciosa cancha Del estadio Miguel Alemán Valdés Allá en la tierra De la cajeta En Celaya Guanajuato Lobos ULMX Recibiendo a Escorpiones Fútbol Club En esta jornada 25 de la Serie A Un equipo de escorpiones Que está teniendo Un fútbol efectivo Con buenos resultados De la mano De su técnico El Jalisco Gutiérrez Aquí iniciaron Las acciones Un escorpiones Un poquito más Propositivo En ataque Tuvo esta jugada Que se va simplemente Por un costado Sin embargo Al 71 Vendría Este centro Bueno más bien Este cambio de juego Hasta la otra banda Hasta la banda izquierda Y una vez más El centro preciso Para la llegada De Enrique Ábalos Y hacer el 1 por 0 Escorpiones Escorpiones Fútbol Club Volvía a ganar Estaba arriba En el marcador Después de esta gran jugada Por toda la banda De la izquierda Y el centro Extraordinario Para que simplemente Ábalos Le empujara Al fondo De las redes 1 por 0 Lo ganó Escorpiones Fútbol Club Que sigue Con una buena sonrisa En esta campaña En el Juan De nueva cuenta Pegaría el conjunto De los reboceros Con este golazo De parte de Joseph Johan Domínguez Vea adelantado Al arquero De Deportiva Venados Salazar López Y desde el medio Campo Mandaría Guardar este balón Para el 2 por 0 Y antes de que Finalizara La primera mitad John Davy Rodríguez Se estaba poniendo El 3 por 0 En favor Del conjunto De los reboceros Después de recoger Ese rebote En el corazón Del área Ya era goleada Para el equipo Local Que todavía Por supuesto Estaba mostrando Buenas cosas Pese a ir ganando 2 por 0 Y encontraba El 3 a 0 Con Rodríguez En esta buena definición Respuesta Al inicio De la segunda mitad De parte De Deportiva Venados Con el poder ofensivo Que sabemos Que tiene Y Micolta Santiago Micolta Se aparecía Para el 3 por 1 Después de esta Muy buena jugada Por la zona De la derecha Servicio A segundo poste Y ahí Micolta Le gana A los defensores Para acercar Al conjunto De Deportiva Venados Pero vendría Al 60 Fernando Misael Ponce Para el cuarto gol De parte De los reboceros 4 por 1 Lo estaban ganando Los michoacanos En la piedad Había fiesta Después de doblegar A Deportiva Venados Bien dicen Que todos los caminos Llevan al estadio Tamaulipas Club Deportivo Y Social Tampico Madero Frente a Montañeses FC En esta jornada 25 Y no solamente Los caminos Llevan al Tamaulipas También los goles Ahora sí El conjunto De la planadora Celeste Se mostró Contundente Efectivo Con un fútbol Dinámico Y así arrancaban Las acciones Porque al minuto 41 Benjamín Muñoz Estaba haciendo El 1 por 0 Vía Penalty Bien cobrado Con potencia A pesar de que El arquero de Montañese Se lanzó Sobre el esférico Sin embargo Al 57 Ya lo estaba empatando El equipo De Orizaba Gol de Gandhi Monzanares Y con eso Estaban 1 por 1 No se cayó Tampico Vean esta jugada Primero el cabezazo Y muy atento Omar Vidaña Al 67 Estaba haciendo El 2 por 1 Tampico Le estaba dando La vuelta Al marcador Lo que más le costaba Trabajo En otros partidos Aquí lo estaba haciendo De forma Perfecta Y querían más Jugada Del 77 Vean nada más Que bonita diagonal Eso fue una finta Para mí Y vino el disparo De Francisco Martínez Golazo de Martínez No se ustedes Júzguenlo Para mí fue una finta Extraordinaria Para no decir Que la rebanaron Aquí vean la jugada Finta extraordinaria Y el remate De Martínez Al 77 Para el 3 por 1 Ya en la recta final Minuto 91 Descolgada Como le gustan A Gastón Obledo Centro extraordinario Solito Y su alma Y todavía le pega Al travesaño Goldomar Ernesto Soto Para poner 4 por 1 El marcador Ahora sí Apareció La planadora celeste Vean el gol Que hace Soto Ya en la recta final Pega en el travesaño Y por supuesto Está adentro El esférico Tampico Madero Ahora sí gustó Ganó Y goleó Y en el estadio Y en el estadio olímpico Francisco Y Madero El conjunto de Saltillo Fútbol Club Recibió al Real La Podaca FC Ahí estamos viendo El saludo Entre los capitanes Con el árbitro Saúl Ali Guzmán Y después Vendría Ya el inicio De las acciones Un partido En el que el conjunto De Real La Podaca Estaba tratando De hacer daño Desde los primeros instantes Mientras que Saltillo También trataba De responder De alguna manera Estaban en casa Y por supuesto Que querían Llevarse Los tres puntos Los dos equipos Tuvieron sus oportunidades Los dos equipos Tuvieron la posibilidad De generar algo A la ofensiva Sin ser contundentes Y al final Por supuesto Eso se vio reflejado En el marcador Empate sin goles Entre el Saltillo FC Y el Real La Podaca Vamos a revisar Que sucedió En el estadio Municipal Los Pinos Jornada 23 En la Serie B En el Corral De los Miuras Deportivo Daongu Recibiendo A los avispones De Chilpancingo Un partido Que inició Parejo Para ambas porterías De pronto Un tanto trabado Al medio campo Sin embargo Todo cambiaría Al 55 Con este golazo De Carlos Antonio Parra Golazo De Taconcito Nadie la toca Parra Simplemente Hace la magia En los botines Y miren como se pasea El esférico La estorban al portero Y se coló El esférico Para el 1 por 0 Con eso Chilpancingo Regresó a casa Con 3 puntos Más En la tabla En el estadio Valentín González El conjunto De Chilangos FC Tratando De volver A engancharse De volver A tomar Un buen ritmo Ganador Como lo hizo Al inicio De esta segunda mitad De la temporada Recibió Al club deportivo Allense Que está peleando Por el primer lugar Que está peleando Y está muy mentalizado En quedarse Con esa primera posición Al final De la fase regular Del torneo Para tratar Por supuesto De clasificarse Directamente A las semifinales Pero este partido Arrancaba De buena manera Para el conjunto De Chilangos Y después De esa jugada Por la zona De la derecha Aparecería Sergio Arad Favela Para poner El 1 por 0 Recibiendo de gran manera Dentro del área Y en esa recepción Que tiene Favela Después Del servicio De Alex Flores Se acomoda Muy bien El esférico Y antes de que llegara El defensor Ya estaba poniendo El 1 por 0 Al minuto 30 Respondería Del conjunto De Allense Con César Eduardo Delgado En pelota parada Servicio al corazón Del área Vemos una vez más La repetición Como en el salto Le gana A todos los elementos De Chilangos Y esto acababa empatado En el primer tiempo 1 por 1 Después de mucho luchar En la parte complementaria Sería prácticamente Al final del partido Cuando el equipo De Chilangos Encontraría El tanto De la victoria De parte De Edson Eduardo Castro Castañeda Prendiendo este balón Con la pierna derecha Y haciendo El 2 por 1 Para una gran Gran victoria De parte del conjunto De Allense Que de esta manera Se estaba quedando Con el primer lugar De la Serie B Vaya partido El que se presentó En el estadio Heriberto Jara Corona En esta jornada 23 De la Serie B Poza Rica Frente a Pachuca Los Petroleros Ante los Tuzos De Hidalgo En busca De un golpe De autoridad De jerarquía Porque los dos clubes Están peleando Por supuesto La zona de clasificación En la categoría Petroleros Estaba perfectamente Consciente De lo que se estaba jugando Y del otro lado No sé qué le está pasando A Pachuca Porque no está haciendo El mismo cuadro De moledor Que se presentó Por supuesto En la primera vuelta De esta campaña Al 64 Vendría este centro Y el remate De Marco Antonio Rodríguez Para el 1 por 0 A favor De los Petroleros Le estaban pegando A Pachuca Que claramente Pintaba Como favorito Hacen perfectamente La pasada Viene el centro Y el remate Certero De Marco Antonio Rodríguez Con eso Se quedó Los Petroleros De Poza Rica Con la victoria Y deja con grandes reflexiones Al equipo De Pachuca Y también en el estadio Valentín González El conjunto De Club CDM Los Lobos Recibieron a artesanos Metepec FC Y bueno Ahí estaban las acciones Del partido Vaya golazo Por parte de Luis Eduardo Islas Al minuto 5 En este tiro libre Ve la barrera Ve al portero En donde está colocado Y con la pierna derecha Y una gran técnica Individual Manda guardar Ese balón Al ángulo Al ángulo De artesanos Para el 1 por 0 De los Lobos Que al 21 Aumentarían la ventaja Por conducto De Benedict Bello Gran jugada individual Y después una Soberbia Definición De Bello Ahí estamos observando Como controla muy bien El balón Y luego A la salida Del arquero De artesanos Darko Zaragoza Estaba colgando El 2 por 0 Pero Y pese a que tenía Esa ventaja El equipo de CDM No hubo manejo De partido Y al 41 Antes de que se finalizara La primera mitad Se acercaba El equipo de artesanos Metepec Después de este balón Por la zona De la derecha Llega a segundo poste Se duerme la defensa Y en el rebote Aparecería Carlos Enrique García Para el 1 por 1 Pelearía mucho El equipo de artesanos Se desconcentraría En los Lobos Les faltaría Por ahí también Algo De contundencia En sus oportunidades Y al 78 Cuauhtémoc Montes de Oca Le estaba dando El empate Al equipo de artesanos Metepec Que lo había luchado Que lo había buscado Que había aguantado Algunas opciones De los Lobos Para aumentar El marcador Y que estaba poniendo El 2 por 2 Nos iríamos A la tanda De los penaltis Para definir El punto extra Y que cree usted Que el conjunto De artesanos Se llevaba El punto extra Con marcador En la tanda De penaltis De 5 por 4 Algo le está pasando Al equipo Del club deportivo De fútbol Zitacuaro Y sobre todo Cuando se presenta En casa Donde tendría Que demostrar Un poco más De jerarquía Y nos referimos A lo que pasó Frente al club De fútbol Santiago En esta jornada 23 Partido muy cerrado Muy ríspido Muy trabado En medio campo Con algunas aproximaciones Pero simplemente Todo quedó En suspiros Zitacuaro No pudo imponerse En casa Y empató Sin goles Frente a la chaguisa Frente a la chaguisa Frente a la chaguisa